El jueves 15 se reabrió el Aula de Cine para Mayores, una actividad en la que, una vez al mes, los mayores de San Sebastián de los Reyes tienen la posibilidad de entretenerse, charlar y compartir opiniones y gustos a través del séptimo arte. Me gusta venir al cine cada vez que lo ponen, todos los meses, así que... y estoy sola y me viene muy bien. Yo es que me apunto a un bombardeo. Todo lo que sea de tipo cultural y tal, pues me interesa. Las películas son propuestas por los mismos asistentes de la actividad. Y ellos piden películas que les relajen, piden películas que les hagan reflexionar, piden... A mí particularmente no quiero llorar demasiado, emocionarme sí, pero de llorar demasiado no. Las películas del Aula de Cine para Mayores no serán versiones originales, ni tampoco el último grito en cine europeo. Son, ni más ni menos, el cine que ellos eligen ver. Sobre todo los que tocan a los mayores, sensibilización, es decir, familia, amistad... Todo lo que es cuestión de valores que para ellos les viene bien. Ya sean ellos los protagonistas del tema o no. La asistencia es gratuita hasta llenar aforo. Todas las proyecciones se realizan en el Salón de Actos del Centro Municipal Gloria Fuertes.